Seguimos con Tiro al Blanco Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes Desde el Parque El Lago de la ciudad de Pereira Primer dardo, eso no pasa sino acá en Colombia Si el SAE tiene intervenido el CIDCA, ¿por qué benditos cielos el CIDCA sigue Oiga, sigue engañando a los que sueñan con ser profesionales? ¿Por qué el Ministerio de Educación se hace el de la vista gorda? ¿Por qué nadie protege a los que quieren ser profesionales a través del CIDCA? Porque hay gente que desconoce lo que hoy está pasando con cierto estudiantado en todo el país Y se van como marranitos, perdónenme, de bobitos a matricularse allá Ellos descaradamente cogen esa platica, le pagan a los docentes si es que les pagan y se la mecatean Y ya después cuando la gente quiere y espera que se va a graduar con ansias porque cumplió con el pensum y cumplió con todo El CIDCA empieza a manipularlos Ya por lo menos la personera es la ciudad de Pereira Acá en el departamento de Risaralda, Santa Laura Cárdenas, se va a pronunciar al respecto Cuando se pronuncia el Secretario de Educación, algo tiene que ver Cuando se pronuncia la Defensora del Pueblo, algo puede hacer Cuando se pronuncia el Ministerio de Educación, que es competencia única de ellos Y cuando el SAE se va a pronunciar a decir, venga ya no más, ustedes han intervenido, ustedes no pueden Pero cogen plata y cogen plata, se la mecatean, se la gastan, cubren allí, cubren allá Menos para los diplomas y menos para graduar al estudiantado Esto es increíble, esto no puede pasar, esto no puede suceder Este es el país del sagrado corazón Cómo engañan la gente, cómo ilusionan a las personas Pero para recibir la plata, matrícula, universidad, valor tanto, en el banco tanto Si no es consignante, no puede estudiar Descarados, los del CIDCA, ¿cuándo le van a poner coto a eso? Segundo Dardo, mi mamá no me lo va a creer Colombia busca ser sede del Campeonato Mundial FIFA 2023 ¿Será que se logra? ¿Será que se obtiene? ¿Será que se puede? ¿Será que nos dicen sí? Pues aquí están cronistas y técnicos de Risaralda opinando al respecto Hola James, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué espero de la FIFA para el Mundial Femenino que se vayara a cabo en el año 2023? Pues que sea la FIFA más ecuanime con sus decisiones Si Colombia ha sido sede de un Mundial Sub-20 Ha sido sede de la Copa América Ha sido sede de un Preolímpico ¿Cómo es posible que ahora la califiquen por debajo de 3 puntos Cuando solo Colombia es sede por Sudamérica? Porque recordemos que Brasil ya se retiró de ser sede de este Mundial Femenino Que se vayara a cabo, reitero, del año 2023 Ahora queda Nueva Zelanda en conjunto con Australia Porque se retiró Japón Yo veo muy difícil realmente que a Colombia le dé la sede Aunque pienso que tiene con qué Bueno, anochecerá y veremos Pero si usted me pregunta a mí ¿Dónde se va a hacer el Mundial Femenino 2023? No cabe duda Sede conjunta Australia y Nueva Zelanda Qué lástima, pero así va a ser Soy Carlos González Técnico profesional de fútbol Acerca de la elección que se realizará mañana Para elegir la sede del Mundial de Fútbol Femenino en el 2023 Ante la renuncia de Brasil para hacer la sede Están postulados Colombia y Australia con Nueva Zelanda en sede conjunta Esta sería una maravillosa oportunidad Para que el Mundial ayude a desarrollar y potenciar el fútbol femenino del país y la región Este Mundial por primera vez se va a realizar con 32 equipos Colombia deberá presentar una muy buena propuesta de mercadeo Y de mejoras en infraestructura haciendo una inversión significativa en sus estadios En el caso nuestro, del eje cafetero Deberá mejorar el ofrecimiento hotelero Ya que contamos con muy pocas habitaciones para los requerimientos de la FIFA Desafortunadamente a Colombia no le fue muy bien en la evaluación técnica realizada Sacamos un 2.8 sobre 5 Mientras que Australia y Nueva Zelanda sacaron 4.1 Colombia tiene el total respaldo de la CONMEBOL Pero deberá buscar el apoyo de hacer alianzas con las otras seis confederaciones Para así poder ser la sede del noveno Mundial de Fútbol Femenino El primero a jugarse en Sudamérica Mi nombre es Wilson Barón Soy director deportivo del club de fútbol Cerritos Fuser De la ciudad de Pereira Para mí, la FIFA, este jueves 25 Escogerán a Colombia como sede del Mundial Femenino 2023 Y digo Colombia porque Colombia en las votaciones Tiene el respaldo político de la CONMEBOL De la UEFA y de la CONCACAF Y es un candidato muy firme para que recibamos este Mundial Femenino Sub-23 Entonces el jueves tenemos todo el apoyo político en la FIFA Para hacer sede del Mundial Sub-23 de la FIFA Femenino James, cordial saludo Indudablemente que el retiro de Japón De candidato a la sede del Campeonato Mundial Femenino 2023 Es importante para Colombia Porque ya quedan solamente dos sedes en juego Que son Australia y Nueva Zelanda y Colombia Si bien técnicamente puede favorecer más a Nueva Zelanda y Australia La sede de este Campeonato del Mundo De acuerdo al último informe de FIFA Políticamente para los 37 miembros Que hacen parte del Comité Ejecutivo de la FIFA Que son los que deciden finalmente Es muy importante ¿Por qué políticamente? Porque en un futuro Para una votación de la sede de un Campeonato del Mundo En otra categoría Va a ser más importante El voto de los países de Sudamérica 10 Y más los de América, del Norte y Centroamérica Que dos únicamente de Nueva Zelanda o de Australia Entonces ahí está la diferencia Técnicamente es favorable para los dos países del otro continente Pero políticamente es más importante para FIFA El apoyo que le pueden dar No solo a Comeol Sino también la CONCACAF Y la Federación Norteamericana y Mexicana de Fútbol Eso es muy importante para la FIFA Entonces esperemos que estos aspectos políticos Favorezcan finalmente a Colombia Porque en lo técnico es más favorable para los dos países Es en serio Cuide su vida y la mía Permanezca en casa Allí está a salvo Al salir Use siempre el tapabocas Monitoree permanentemente sus síntomas Mantenga mínimo dos metros de distancia entre personas Y lávese las manos por 20 segundos cada tres horas Ahora le toca a usted Pereira Gobierno de la Ciudad Capital del Eje Mi mamá no me lo va a creer Supuestamente están disminuyendo los homicidios En la capital del Eje Gobierno de la Ciudad Y en el departamento de Risaralda Aplaudo Pues si supuestamente estamos en confinamiento Pues obviamente no pueden haber homicidios Sin embargo este miércoles Este martes hubo homicidio En Corales Sobre las seis y media Seis, seis y media Algo así por el estilo En fin, bendito sea Dios Que Dios lo tenga en eterno descanso Dicen que era un residente Muchacho que recién ha llegado de México En fin, no me quiero meter más en eso Pero entonces Como no hay muchos homicidios Porque ese personal No lo cogen Del CTI De la Policía Del Ejército Y se unen con Secretaría de Gobierno Y se unen Y cuatro del Gobierno Nacional Yo veo, perdónenme Veo al perro y al gato Para abajo y para arriba Y los policías Y los policías mirando Para el morro Hablando por celular O chateando Únanse Y se van para el centro Les voy a dar una idea Esos muchachitos De grado once Que tienen que hacer No sé cómo es que se llama Yo recuerdo que En mi época Yo tenía que cumplir Con unas tareas Para poder graduarme Esos muchachitos Que hay unos que se van a gaminear Perdónenme el término Cójanlos con la policía Y se van a pedir documentación Documentos Excepción Ah que no Tome, comparendo Y verá que así la gente Se queda guardada Porque la gente Le tiene pánico y miedo Cuando les tocan el bolsillo Pero no lo estamos haciendo ¿Cuál es la razón Motivo y circunstancia De por qué no estamos Ejerciendo el control Y la autoridad? Es que es la pregunta Ah Que la gente No tiene conciencia Pues Aprender Ah que no tienen plata Tienen que pagar Hoy, mañana Pasado, mañana O algún día Pero ejerce una autoridad Le estoy dando la idea Pues ahí Mire pues Más caíto O con plastilina Cuarto dardo Esos sinvergüenzas Soldados Que abusaron De la menor En Vera En Pueblo Rico Deben de ser Juzgados Por la justicia Penal militar Para que afinen Eso no se hace Seguimos abusando De las mujeres Cuando no las violamos Es porque las matamos Cuando no las violamos No las matamos Porque las maltratamos El feminicidio Sigue creciendo No hay soluciones El Estado El Estado es paquidérmico El Estado poco hace Salen Y dicen que Aprobada La ley De cadena perpetua Y salen los leguleyos Y los abogados A decir Que eso no se puede Que porque va en contra De la constitución Y que se están jugando Y que se están jugando Con el pueblo colombiano De una manera mediática Entonces uno no sabe Ni qué hacer Aprueban Pero que no se puede Yo no sabía Que uno aprobaba Sin saber que no se puede Entonces estamos en la olla Estamos en la olla Los ciento y pico Senadores Estamos moliendo Con yeguas Perdónenme Porque la doctora Esperanza Andrade Yo le creo Porque al doctor Alejandro Corrales Yo le creo Los que votaron Sí entonces Estaban votando Pólvora en gallinazo Estaban perdiendo El tiempo Y engañando El pueblo colombiano Ahí sí estamos Pero bien Pero bien jodidos Preocupante La situación entonces Ojalá Se le dé claridad Muy muy juicioso El gobernador Dándole a la familia El respaldo completo Infancia Adolescencia Bienestar familiar De dicho municipio En fin Ojalá Le den claridad Este tema Porque estamos En el ojo Del huracán En Colombia Miembros del Batallón San Mateo De la ciudad De Pereira No puede ser Esto es increíble El parque de la vida Que el parque de la vida No tiene nada Allá Garavito Hacía sus cosas Sus pilatunas Y dicen que está pronto A salir Allá matan Violan Secuestran Y nadie dice nada Y así muchos Muchos Personajillos baratos Diciendo Que hay que Acabar Con el batallón San Mateo Y volverlo A una zona De marihuaneros ¿Cuál parque? Mira el parque Aquí sobre el parque El lago Véngase De noche Y verá que esto Es una alcahuetería Por toda la 23 Vaya para el parque Allá y verá que es Son puros criaderos De marihuaneros Y de prostitución Y así Muchos trogloditos Diciendo Que el San Mateo Debe convertirse En un gran parque Parque de robo De atraco Y de maltrato Y de matar más gente Por favor O si no vayan Para el parque El oso Los defensores de Cuba El parque El oso Es otra alcahuetería Por favor Hay que darle Un castigo severo A los violadores Desde el Instituto de Movilidad La Ciudad de Pereira Queremos pedirle el favor A todos los actores viales Especialmente a los conductores Para que por favor Estacionemos los vehículos En los parqueaderos No dejemos los carros Mal estacionados Abandonados en la vía Podemos observar Que se genera trancón De igual manera Hacemos un llamado Muy especial A los peatones Para que utilicen la cebra Crucen por las esquinas El grupo de educación Seguirá haciendo Pedagogía y educación A lo largo De todo este año Pero sin la colaboración De ustedes Sin el compromiso De todos los actores viales No podemos mejorar La movilidad En la ciudad de Pereira Es un compromiso De todos Seguimos con Tiro al blanco Quinto dardo Cuando le van a dar apertura A los restaurantes Cuando de una manera Respetuosa Le van a dar apertura A las iglesias Yo sigo pensando Que se debe hacer Independientemente Que hayan Iglesias Que hagan O padres Curas Que hagan Su labor Digamos Extra Es que es algo Tan hermoso Y es una devoción Que ellos Hasta lo están haciendo A puerta cerrada Pero lo hacen Todos Los de los restaurantes Porque un cura No lo puede hacer Con las medidas Y los protocolos Es una pendejada Entonces yo que no tengo COVID Me voy a ir para Quinchía Y entonces me voy a rezar Por favor Yo creo que el presidente Está siendo demasiado severo Y me perdonan Con algunas estupideces La gente sigue en la calle La gente Por eso el segundo dardo Daba la explicación De que en el tercer dardo Corrijo Que nos tenemos que unir todos Señores Estamos pendejiendo Nos vamos a contagiar todos Es mejor ya Y no después Algo peor Y prolongarse esto Porque ya el presidente Está amarrando los perros Y hasta diciembre Nos iríamos así Sería calamitoso Sería mortal Para el comercio Y para la industria Los que pueden Lo hacen Y los que no ¿Qué? Los que somos independientes ¿Qué va a pasar? No Dele apertura a las iglesias Yo sí prefiero irme A la iglesia A contagiarme Y no contagiarme En el centro Con tanto vago Caminando para arriba Y para abajo A ver a quién pesca A ver a quién roba Y los tienen pillados Y nadie dice nada Ni dice nada Yo sí apoyo Que las iglesias abran Yo sí apoyo Que abran el 30% De los restaurantes Yo creo en eso Hombre Si creemos en la conciencia Para algunas cosas ¿Por qué no creemos? Y no podemos creer En la palabra de Dios Estamos En la bendita Y santa olla En el blanco Quinchía piloto Para el tema De las iglesias Y excelente Lindo municipio Absalón Trejos No le está yendo mal Puede mejorar Claro Y va a mejorar Claro En la medida Que las cosas Se vayan dando En el blanco Los que soñamos Con ser sede Del campeonato mundial femenino Bien difícil Porque estamos Muy por debajo Ya lo han dicho Los periodistas Y los técnicos Pero hay que seguir creyendo Y seguir luchando En el blanco Hombre No hay duda La persona era Sandra Lorena Cárdenas Sentido De sensibilidad Sentido de pertenencia Sentido de respaldo Y responsabilidad Hacia su labor De la defensa De los derechos humanos Somos Canal Véalo Seguimos con Tiro al blanco Por fuera del blanco Vaya 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 Descarados Abusivos Y mentirosos ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de tienda? El gato Michin Me dicen Supuestamente Presuntamente Los médicos O el personal médico Contagiado En el hospital Universitario De San Jorge No fueron Adquiridos Allá Sino que fue En un asado Que ellos hicieron En un asado Ojalá el gobernador Se ponga pilas con eso Ojalá el sindicato Se ponga pilas con eso Ojalá la Secretaría De Salud Departamental Claro que El hombre va por lo de él Al señor Marulanda No le interesa Sino sus beneficios Sus cosas Su ego Su interés Pero señor Marulanda Lo estoy poniendo Vea Al tanto El COVID Se adquirió Fue en un asado Que se fueron ellos Averigüen esa vuelta Monchito ¿Cómo fue? Señora Señor Procurador Delegado Señores Defensoría No nos mientan más Dicen Supuestamente Los contagiados De San Jorge Fue en un asado Ese es el colmo De la desvergüenzada Ese es el colmo Del abuso Averigüen Es competencia De ustedes Yo ya les estoy diciendo El contagio No fue Dentro de Sino afuera de Y en un asado ¿Cómo les quedó el ojo? Estamos En la bendita Y santa olla Increíble Inadmisible Es muy bien Reconozco la labor De los médicos Pero si es así Uy Que bellaquería Tan grande Tan inmensa Y tan catedralicia Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Véalo Nos acercamos A la verdad Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal Online Del occidente colombiano Con James Amaya Albarán ones